¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandoz Gamer y a un nuevo capítulo de Yuppie Psycho en el que vamos a descubrir que se esconde en la cuarta planta. En el capítulo anterior tuvimos la charla motivacional en la que nos encargaron la misión de hacer un amigo en la cuarta planta que se llama la colmina. Que me imagino que es donde están todos trabajando a tope todo el rato sin parar y que hay un tío que nos ladra y si no nos alejamos nos empieza a pegar porque se vuelve muy loco. Entonces hemos visto pasar corriendo a la chica que conocimos en el vestíbulo nada más comenzar el juego y me imagino que intentaremos buscarla para intentar hacer un amigo que es nuestra misión. Así que vamos a hacerlo. Antes de comenzar muchas gracias por ver estos vídeos. El juego está siendo muy divertido y quiero recordaros que si os gusta mi contenido y os gusta lo que voy haciendo podéis dejarme un like en el vídeo. Eso me ayuda muchísimo o podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho que también me ayuda, me hace más visible al resto del mundo. También podéis compartirlo en redes sociales para que vuestros círculos vayan conociendo de mi existencia y en la descripción tenéis enlaces de afiliado tanto a Humble Bundle como a Amazon. También tenéis un enlace a Patreon y un botón de donaciones. Todo esto para apoyarme económicamente si así lo queréis. Y también tenéis enlaces a mis redes sociales como Twitch donde a veces hago directos y Twitter donde podéis comentarme lo que queráis. También aquí en comentarios podéis decirme lo que os apetezca. Vamos a darle a ver que nos encontramos aquí porque la imagen que tengo de ayer es que aquí, bueno, aparte de que ya puedo ir porque ya hay más luz. Ya no necesito esto del todo. Están aquí picando los cables, o sea, míralos. Están aquí comiéndoselo. Se está comiendo unos cables de ordenador. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fush, fush! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh! ¡Otras! ¿Ves? Te gruñen y te pegan. Vale, por aquí no se puede pasar, supongo. Vale, pues vamos a ver que por aquí con las pilas... A ver... Otro que gruñe. Me he tomado un descanso para llorar. Es bueno soltar unas lagrimitas cada 50 minutos. Revistas de viaje no ven interesantes. La peña está aquí muy mal, ¿eh? O sea... What the fuck? ¿Para qué hacéis cola? No te lo pienso decir. Ja, 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 ja. Un tóner. Mira, perfecto. Madre mía, qué locos, tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Epa! ¡Quieto, parado! Que ahí hay una cosa de... Ostras, ahí tengo que entrar Esto es la... Con esto Uy, mira, ahí hay un... Jovar Que me va a quedar sin lapiceros, colega Está muerto, tiene un maletín Pero está cerrado con una combinación Vale Por lo que veo en la pantalla, este empleado Se estaba mandando mensajes con un compañero Pero no puedo ver su contenido ¿Y este? No sé qué buscar en el suelo Pero parece muy enfadado Ahora lo siento en las pantallas Te odio, te odio, te odio, te odio Están todos muy mal, eh Bueno, me he ahorrado un lápiz Lo cual es bien Vamos a ver qué más hay por aquí No, no, esto Cafés Refrescos Son carísimos Madre de Dios ¡Uepa! No, hombre, no No me... Espera, ¿por aquí? ¿Qué hay? Nada Vale Vale A ese lo voy a mirar luego Aquí hay luz La pantalla está en blanco ¿Esto qué es? 30 créditos Te ofrezco paz Te ofrezco amor Te ofrezco amistad Te ofrezco yoga Sin tracor es la mejor La vida es lo que pasa Mientras estás ocupado Haciendo esloganes Muy bien Aquí hay luz ¡Ay, mira! Mi amiga Un papel de bruja Ahí hay fotocopiadora Vale, perfecto Vamos a ver qué hay por aquí Que habrá más cosas Supongo Igual no, ¿eh? ¿Qué? Están rodeando algo ¿Es una impresora gigante? ¿Qué? El aire verdoso me quema los pulmones Vale Pues no iremos al aire verdoso No me gusta que me... El cubículo está roto Pero no llega hasta el otro lado No me gusta que me gruñan Colega Esa está ahí Encerrada Aquí hay aire verdoso Con lo cual Nada Madre de que te parió Qué susto me has dado Cubículo roto Dos lápices Que siempre vienen bien Dos baterías Que me imagino que vendrán bien No lo sé Esa está ahí encerrada Y este ¡Oh! Hola Este no es el lugar para hablar Señor Pasternak Estamos bajo vigilancia Perdón ¿Nos conocemos? ¿No pueden vernos juntos? No pueden vernos juntos Más tarde Le buscaremos para su evaluación Mientras tanto Disimule Vale Lo que tú digas Vale Pues nada Vamos a Falta el tóner Vale Tenemos un tóner Y Vamos a guardar Sí Vamos a guardar Siempre que me encuentro Una fotocopiadora Guardo Esto es así Hola Hola Buenos días Encantada de conocerte Compañero ¿Cómo? Si ya me conoces No sé si me recuerdas Nos conocimos en el vestíbulo Ah, claro que te recuerdo Brian Al final salió todo bien Con aquella carta Veo que estás aquí Así que supongo que sí Sí, bueno Más o menos Estoy trabajando en el quinto piso ¿Qué me cuentas? ¿El piso quinto? Bueno Pero Brian Felicidades ¿Cómo es que no estás saltando de alegría? Salta, salta Caray Que envidia me das Bueno Tampoco es tan buen trabajo Decir verdad Es un poco Tú no has notado nada raro O sea No has visto ninguna cosa peligrosa O algún bicho extraño por aquí Ah Eso Sí Todo el rato veo cosas raras Al principio también me sorprendió Este ambiente tan peculiar Pero Brian Somos unos novatos Es normal que nos veamos superados Por el trabajo profesional A este nivel Piensa que tenemos mucho que aprender Ya Supongo Pero aún así Es un poco peligroso Mira Yo ya le he pillado el truco ¿Te cuento el secreto? Por favor Cuando veo Creo que hay algún bicho peligroso Cerca ¡Pim! Pim, pam, pum Estoy debajo de la mesa Aquí casi nunca te ven Esperas un poco a que se vaya del peligro Y después a seguir trabajando Como si no hubiera pasado nada No lo había pensado La verdad es que hay muchos sitios Donde agacharse Claro Y si no tienes ninguna mesa cerca Puedes meterte en uno de estos armarios ¡Pim! Pim, pam, pum He desaparecido Veo que lo tienes todo controlado Sé que es todo un poco raro También lo es para mí Pero en la escuela De negocios Siempre nos decían Que teníamos que ser positivos Y proactivos Además Si nos rendimos En nuestro primer trabajo Es posible Que no nos tomen en serio En los siguientes O sea Ya asume Que va a tener muchos Ya verás Brian Una vez que nos acostumbremos A la dinámica de la empresa Todo irá sobre las ruedas Es 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 la mentalidad De hoy en día No entras en una empresa Pensando que va a ser para siempre Y esperando tener un trabajo Para toda la vida Sabes Que No va a ser para siempre Que Que vas a cambiar A otro lado No es Esto no es intrínsecamente malo Pero si es malo Porque Si estás trabajando En algo que te gusta Pues O entras en alguna empresa Que te gusta Como hacen las cosas Sabes que tarde o temprano Te vas a ir Entonces es un poco Por cierto ¿Y tú qué haces por aquí? Eh Ah Pues el coronel Dumont Un tipo muy raro Con un caballo Esto Me dijo que tenía que venir Al cuarto piso A hacer un amigo Y bueno Había pensado que quizá tú Ha acabado el descanso Y tengo que volver a reunir Al departamento de marketing Pero menudo problemilla Aún me quedan para organizar 30.000 fotocopias No sé cómo voy a reunirlo a tiempo Yo te puedo ayudar si quieres ¿Qué dices? Pero no me estabas diciendo Que venías a hacer una tarea De un caballo Ah no No te preocupes Tengo algo de tiempo libre Ah muchas gracias Brian Pues mira Este es el departamento De marketing Y porque están a cuatro patas Creo que es la última moda En yoga Mientras trabajas Faltan cuatro empleados Tienes que estar Todos desperdigados Por esta planta No serán peligrosos ¿No? Normalmente son inofensivos Pero si les dices Algo que no les gusta Se pillan un berrinche Te aconsejo Que busques eslóganes Con gancho Y los uses Para convencerlos Pero ten en cuenta Que cada persona Es diferente Y tiene diferentes gustos Traerlos aquí Cuando los hayas convencido Vale Déjalo en mis manos Gracias Brian Bueno Lo primero que voy a hacer es Vale Eso puedo hacerlo Y aquí me meto automáticamente Efectivamente O sea Esto ya está Controlado A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué debería usted Estar agradecido Por su trabajo En Sintracorp 1? Somos la empresa Número 1 Otorgando puestos estables De todo tipo a gente 2 La capital está llena De gente desempleada Supongo que no quiere ser Uno de ellos 3 A 10 Recibimos 5.000 currículums De gente dispuesta A trabajar aquí Gratis Porque en realidad Esta empresa Ni la necesita Vale Un sobre de café ¿Esto qué es? Recursos humanos Pero la puerta Está cerrada Por dentro No hay salida No hay salida Vale Ya se te pasará Madre de Dios No No se tranquiliza No hay salida Ay, joder Qué susto Coño Mira, ahora puedo pasar Por debajo ¿Qué haces merodeando Por aquí? Lárgate ya Novato Ay, como me duele Pero vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Y qué te ha dicho el médico? Me ha dicho, haz de tu alimentación Tu mejor medicina O sea que tienes que comer mejor, ¿no? No, me ha dicho que tome estas pastillas Sustitutivas de la comida, mira Nicoterol Nicotina, pura y dura Te quita el hambre Haz de tu alimentación tu mejor medicina Es un buen consejo, lo recordaré Una pieza electrónica Una pizza cruda, vale Haz de tu alimentación tu mejor medicina Y este como paso ¿Y aquí qué es? ¿Esto qué es? Unete y se libre Manfretos de la empresa Tiene gancho, recordaré la frase Únete y se libre Eh... a ver Una cinta de VH Se pone videoclum misterio Rastros de sangre Vale Dos baterías, vale Aquí había otras dos frases, ¿verdad? Te ofrezco pan Te ofrezco amor Te ofrezco amistad Te ofrezco yoga Sintracorp es la mejor Eso no... Eso no A ver, más cosas Necesito gente hablando Hablando o haciendo cosas A ver esto No puedo pasar por aquí El mensaje abierto Dice Ya le he quitado el libro al muy idiota de mi compañero de marketing Pásate por mi cubículo más tarde Y llévate el libro a tu escritorio para esconderlo Está en mi maletín La clave es 981 Vale Ya tengo la clave por aquí 981 A ver Era por aquí Este es Creo que es un libro de autoayuda Trágate tu ira Disimula Menudo consejo de recordar Espérate Este Vale Te odio Vale ¿Y este qué? Grrr Venga Ya tengo uno Trágate tu ira Disimula Ven bonito Muy bien A ver Me falta una frase Creo Este que le digo A ver No hay salida No hay salida No hay salida No hay salida ¿Cómo llego a esta? No tengo ni idea de cómo llegar a esta tipa Pero ni idea de cómo llegar a esta tipa No sé ¿Cómo llego a ti? Bonita ¿Y dónde hay más de estos? Por aquí no hay Ñam, Ñam, Ñam Hace tu alimentación tu mejor medicina Oye Tron Gracias por quitarme a esa cabra de encima Que quería Papar Será papear Todos los cables De nada Me llamo Pasternat Puedes llamarme Dossi Soy el chico de IT Ah, entonces estás ocupado Arreglando los ordenadores ¿Qué va? Los estoy destripando Para quedarme con los mejores componentes Uy, pero qué tarde es Me tengo que abrir Antes de que se despierten Las Matrix ¿Matrix? Las Dot Matrix Tío ¿Es que eres nuevo? Sí, empecé hoy Pues más te vale ponerte al día Con la fauna local Tron Toma, un regalo de bienvenida Has conseguido un destornillador Tengo el taller en el tercer piso Si te pasas por ahí después Quizá pueda enseñarte Algunas cosas súper molonas Vale Muchas gracias Patron Paz, colega Vamos Ven, Mónico Por aquí Por aquí Vamos a tu cubículo Venga Vale Ya tenemos dos Aquí estos están Haciendo fila No puedo pasar No me pegues Vale Pues Pues Ya está ¿Y dónde hay más people? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llego a esta? Oh, fuck Oh, fuck Si es que soy tonto Si es que no No tengo más palabras Para mí A ver ¿Cómo llego a esa chica? Por Dios Que este nada te selles algo Para convencerles de que te sigan Pero no les digas cualquier cosa A ver No me tengo gustos diferentes No me faltan dos Solo tengo una frase Únete y sé libre Que será La del otro lado Y me faltó una frase No sé dónde está Joder Vale, bien He equivocado Esta tiene que ser La de Únete y sé libre Pero ¿Cómo llego hasta ella? Demonios Espérate Tengo un destornillador ¿Había Visto algo para usar Con destornillador Por un casual No hay nada No sé qué hacer Vale Vale Estos ¿Qué? ¡Hombre! ¡Mira! ¡Anda! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Tú Hawái y Bombay Son dos paraísos ¿No? ¿What the fuck? Entonces este es el de un Eta y sé libre Vale ¡Ven aquí! ¿Y la que me falta? ¿Cuál es? Hawái y Bombay Son dos paraísos ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! Vale, deja de... De ladrar, anda Quiero ver esto Paisajes exóticos Y aquí que... No pone nada aquí Vale, pues necesito una frase De paisajes exóticos ¿Cuál? Buah, yo que sé Yo que me sé ¿Algo hay algo? No creo Igual me tengo que ir al tercer piso ¿Y las baterías se gastan? No, tengo 11 Igual me tengo que ir al tercer piso Me voy a ir al tercer piso A ver que... A ver si encuentro una frase motivadora Aunque deberían estar aquí, ¿no? Son unas revistas de viajes Cuando te gusta tu trabajo Todos los días son vacaciones Ya está, venga Ya lo tengo Esto era... ¿Dónde era esto? Por aquí abajo Hala, vámonos Vámonos A sus costumbres del campo A sus costumbres del campo A sus costumbres del campo como cuidar de las cabras Es desgracioso Que sepáis que los de marketing son cabras Ya lo sabéis Madre mía Pero si recuerdas los truquillos que te dije No tendrás problema Ok Vamos a guardar el alma Alma fotocopiada Venga, vamos a recursos humanos A ver si hay luz La puerta está cerrada por dentro Que hay como... Hay un conducto de aire arriba Si me subo al armario Que está vacío Venga Sí, claro Eh, pues... Yoga Estás en todo, Brian La forma física Es muy importante En estos trabajos de oficina Tan sedentarios Muy bien Creo que me he perdido algo Eh, tú, espera No puedo volver a subir Me han dicho que tienes que abrir la boca Cuando te escupan ¿Será cierto? ¿Quién ha entrado? Acércate, acércate Ostras Tiene dientes What the fuck? Vale, no Era para el otro lado Muy bien Pues le ha cagao ¿Qué te voy a decir? Ah, puedo ir al otro lado A ver qué hay Perfecto Pues vamos Vaya Vaya Escupitajo machao, ¿no? Más desagradable Mira, ves Tenía que coger aquí algo Un sobre de café Hay un reporte de una revista del corazón Ha sido el reciente funeral De la heredera De la fortuna Sintra Parte de un encubrimiento Así parecen creerlo Fuentes extraoficiales Que no han podido acceder Al informe de la autopsia De la niña Kizir Han matado a la heredera De Sintra Corrota Oh, maldita sea No No, no, no Tengo que cargar el arma Tengo que cargar Porque lo he hecho mal Lo he hecho mal Y es raro Y es raro Que no se pueda cambiar Es muy raro Que no se pueda cambiar eso Venga, vamos a subir por aquí Hacer yoga Venga, va Campeón Lo he hecho mal Pues lo he hecho mal Ya está No pasa nada Se carga Es un minuto Y listo Pero qué mal rollo Dan esas Con los labios Son unas busconas ¿O cómo? ¿Cómo ha dicho que eran? ¿Unas lanzadas? No me acuerdo Lo que ha dicho Vamos, tela, ¿eh? Es una chica Con toda la cabeza Son labios rojos O sea Son súper veninosas Tienen una cosa estos A ver Vamos a Acércate, acércate Así no me das Disculpen, ¿eh? Madre de Dios Vale ¿Y podré hablar con esta? Tengo un tóner Muy bien Uy, va Que me dan No me da nada de utilidad Dos baterías Vale Un papel de bruja La otra que se va para allá Uy, ahí hay unos labios Espérate ¿Y aquí qué, eh? Un tío en bolas No, eso lo tengo que Está toda oscura, ¿eh? Es la leche esto Demos la bienvenida, chicas Hombre, corre Ya que Ahí va Que no veo What the fuck No sé, no sé si Uf, quizás Hola, ¿te preocupa algo? Sí, estoy muy angustiado Pero ¿Tú sabes algo de currículums? No mucho, la verdad Pues entonces no me vas a poder ayudar Vuelve cuando sepas algo sobre el tema Parece que está llena de currículums Aquí está la Madre de Dios ¿Qué, qué, qué es eso? What the fuck Bienvenido, cazador Acércate Te estaba esperando ¿Quieres que te dé un beso? ¿Qué pasa? ¿Nunca te han dado uno? Te convertiré en un hombre ¿No es lo que has venido a buscar? Esa cosa me da muy mala espina Es una boca gigante Con un colmío Es una pared ¿Cómo te va a dar mala espina Si es lo más normal del mundo? Lo mejor es que no me acerque Debo encontrar a la chica de marketing Y salir de aquí Ya veo No quieres ni hablar conmigo ¿Eres tímido o es que me tienes miedo? ¿Es que ahora la empresa contrata Cobardes como cazadores? El eres un gallina siempre funciona ¿Eres la bruja? Oh, jo, jo, jo Solo soy una amiga que quiere ayudarte ¿Qué clase de ayuda? Tengo una pista Una pista sobre ella ¿No me crees? Mira Es una pista muy importante Sobre la identidad de la bruja Acércate si quieres cogerla Desde aquí no veo bien lo que es Pero parece una fotografía Ja, 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 ya lo tengo Es perfecto ¿El qué? Pues que va a ser El eslogan de mi currículum ¿Los currículums llevan eslogan? Claro ¿Cómo has podido llegar hasta aquí sin él? Con la cantidad de currículums Que tienen que leer a diario En recursos humanos Lo más importante es la primera frase El eslogan inicial Yo tengo uno perfecto Échale un vistazo Eh... Chúpame Y déjame explotar Dentro de tu boca Pero qué coño Menudo eslogan ¿Y tú qué sabrás? Si ni siquiera sabías Que los currículos llevan eslogan Palito Hola No, la boca deliciosa No quiere saborearme Esa cosa de la pared ¿De verdad quieres que te coma? Menuda pregunta ¿No es lo que queremos Todos los que vinimos aquí? Sentir el placer De ser deseados Obtener el reconocimiento De tu empresa Ascender Pero la boca no nos quiere A todos por igual A algunos los saborea un rato Y luego los escupe A mí ni siquiera Me ha escupido Pero no me puedo rendir Dicen que hay una forma De engañarla Existe un objeto mágico Que le encanta Algunos dicen que es una figura De magia vudú Si la llevas encima Ya te atrae Te arrastra Pero si no la tienes No te puede ver No te quiere Y eso Me pone muy triste Porque a mí No me quiere O sea Hay una cosa Que si no la tengo No más marketing Hostia No Ay la me me déjame Explotar ante tu boca No Eso va a ser que no Aquí hay un currículum Interesante Extra responsibilities Same salary No me convence mucho La verdad Pero lo recordaré No hay nada aquí Tres baterías A ver Vale Guay Vaya De hecho me ha pegado Vale ¿Qué hago? ¿Me acerco o no me acerco? Porque Un toner No Me come Me mata Claro No pensaba que Que me iba A comer así Tan fácil Lo siento Voy a hacer esto rápido Ay Dios mío Ay Dios mío Pues no sé Que tengo que dejar Para que ni me vea ¿Es algo que llevo Igual la cartera? No lo sé I don't know A caminar Ay con esto no he hablado Ni voy a hablar Vale Coger el agua Había también algo aquí En esta mesa de aquí Dos baterías Muy bien Esto sí que tenía algo Para coger aquí Espero recordar Un toner Muy bien Un papel de bruja Vale Una loncha de queso Muy bien Este que si no sé nada De currículums Ah vale Espera A este Claro Vale Necesito darle Necesito darle Necesito darle Necesito darle un eslogan A ese No me acordaba De ese tío A la boca A la boca ¿Por qué siempre que a un tío le dicen Que es un gallina O que es un cobarde Por no hacer algo Se sulivella Y va Es que somos Somos muy tontos Ay en fin Vale Ya tengo este Eslogan Muy bien Esta me dice Una cosa de la pared Necesito un objeto Mágico Aquí encuentro esto Que es el eslogan Que le voy a dar al otro Venga Si como lo sabes No estoy muy seguro De mi eslogan Mira mira No más eslogan Solo sé tu mismo ¿Crees que le gustará a la boca? Suena simple Directo y diferente A mi me convence Seguro que a la boca le gusta Ya pero ¿Y si no le gusta? No puedo arriesgarme A quedar como un estúpido Delante de mis compañeros No más eslogan Simplemente Sé tu mismo Que es lo que le voy a decir A esta No más marketing No más eslogan Simplemente Sé tu mismo Vamos a irnos por aquí Guapa Venga Esa foto Es la mejor pista Con la que me he cruzado No puedo irme sin ella What the fuck ¿Y qué tengo que hacer? A ver ¿Me das una pista? ¿Existe un objeto vudú Que si llevas encima La boca te atrae hacia ella? Ojalá lo tuviera yo Un objeto vudú Ah no Es para que se duerma Hombre Esto Igual ¿Podría ser este el símbolo Para que la boca te atraiga? Le enseñas el trozo de papel ¿Eso es un trozo de papel arrugado y sucio? ¿Cómo sé que funciona? Si es cierto que funciona Probable con alguien Alguien que no sea yo Vale Voy a... Ah, espera Mira, creo que esto sirve para que la boca te atraiga No me quiero nada Pónselas a cabra A ver si funciona No quiero poner solo la cabra Hombre 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 ¿Qué es eso? ¿Y con quién lo pruebo? ¿Con sólo la cabra? La cabra no puedo. ¿Y si no me dejáis salir? ¿Qué demonios? No me deja usarlo. Si me acerco ahí, me come. Me come, así que nada. Estoy un poco atascaete, porque no hay nadie. No hay nadie aquí. 25 créditos. Están con más de rojo por un lado. Bastías para dormir. Efecto sedante inmediato. Espérate. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Este, que está nervioso, lo cedo. ¿Y con este no puedo hacer nada o qué? Eh, me equivoco el botón. Pues estoy un poquito... Un poquito, un poquito... Estoy un poquito... Atascaete. Nivel actual de la batería es 88%. Baterías disponibles 15%. No será esto. Alguien que no sea yo. Es que claro. Este me dice que lo pruebe con la cabra. Y la cabra... La cabra no... No funciona. Ah, vale. Perdóname por hacerte esto. Espero que no seas del gusto de esa cosa de la pared. Pues mira, sí, sí que funciona. Guapa. ¡Ah! Guapa. Te crees muy listo, ¿verdad? Has conseguido la fotografía. Esta foto debe ser importante. Mira, el robot lo han hecho exactamente igual que la chica morena. Y la rubia debe ser la bruja. De pelo blanco. Con orejas de gato. ¿Quién será esta gente? A lo mejor será que se la lleve a Sintra. Pero antes de eso tengo que volver a la chica de marketing. Vámonos. Máchate si quieres, cazador. Vuelve con esa estúpida niña y llévate tu trofeo. Y llévale tu trofeo. Te aseguro que muy pronto nos volveremos a ver. Te acabaré dando ese beso cuando menos te lo esperes. Chicas, por favor. Acompañadlo a la salida. Ya me voy yo. Gracias. Ya me voy yo. Gracias. Ah, puf. Por fin he salido. Espero que esas cosas no lleguen aquí. Bueno, aquí tienes a la última. Ah, muchas gracias, Brian. Por favor, compañera. ¿Te importaría volver con los demás? Ya ha hecho mi amiga. Le ha ayudado mucho. Ay, Brian. Te debo una bien grande. Sin ti no hubiera podido con todo. Nada, no te preocupes. Tú me enseñaste el truco de esconderme de los bichos raros. Ja, ja, ja. Qué tonto. Pero si eso no fue nada. Tú me has ayudado con mi tarea. Lo suyo es que te ayude con la tuya. ¿Qué venías a hacer en este piso? Me comentaste algo sobre un caballo, ¿no? Ah, sí. Bueno, era una tontería. Deberes de la charla motivacional. Nada importante. Dime, por favor. Quiero ayudarte. Pues me pidieron que viniera a este piso a hacer un amigo. Y bueno, pensé que quizás... Bueno, espérate. Encontrad a ese cazador que no salga de aquí con la fotografía. ¡Oh, no! Rápido, escondámonos. Me habían dicho que siempre salen de su oficina a fin de mes, pero estamos a principio. No lo entiendo. A empezar a cargarse a todo, Dios. Parece que se han alejado. Bueno, creo que lo mejor será que vuelva a mi oficina. Tengo que darle algo importante a una compañera. Vale, a mí aún me queda mucho trabajo por aquí, pero más tarde te invito a un café por todo lo que me has ayudado. Vale, nos vemos más tarde. Vale, nos vemos. Si no se va, no lo puedo meter. Vale, voy al 3 a ver dónde está el pavo ese. No, voy a hacer la pizza. Voy a hacer la pizza. Luego vuelvo al 5. A ver, la pizza era... Nada, microondas y ya está. Muy bien, pues... Una pizza. Y unos fideos. Muy bien. ¿Hay algo más por aquí? Pues mira. Pero a veces no puede ser un mecanismo complicado de arreglar. Vamos a comprobarlo. Tenía un cable suelto. Ahora ya debería funcionar. Venga. Lo que no sé es para qué sirve eso. Pero sí, la ofrenda la hago. Vamos, como está mandado. Vale, pues no hay nada. No hay nada, así que nos vamos a... Al 3 tendremos que ir ahora, no te preocupes. Vamos a ver a nuestra amiguita. Y... Y decirle lo del este. Sintra ha vuelto a desaparecer. ¿Dónde se habrá metido? Uy, hasta aquí hay habitación. What the fuck? Sintra. Hola, Brian. ¿Qué es todo esto? No sabía que existía un sitio así dentro de Sintranet. Es una biblioteca digital. La empresa tiene una colección de más de 10 millones de ejemplares. Me gusta pasar los ratos libres escaneando y debugueando el material. Justo ahora estaba analizando detalladamente el Exeghammer que me trajiste antes. Es un libro apasionante. ¿Sabías que para cerrar el trato con el diablo las brujas tienen que beber su sangre? Buah, hablando de eso, creo que he encontrado una pista. Le enseñas la fotografía a Sintra. ¿Y esto de dónde la has sacado? Fui hasta Recursos Humanos en la cuarta planta y había una boca gigante en la pared. Decía que era mi amiga que quería ayudarme a cazar a la bruja. ¿Qué? ¿Le dijiste que eras un cazador? No, no le dije nada, pero ella ya lo sabía. No sé cómo explicarlo, pero sentí como que estaba hablando con la mismísima bruja. Todo en ella me daba escalofríos y la vez, analizando fotografía. ¿Sabes quiénes son? Sí, es la familia Sintra. Sintracor fue creada en 1951 por Joao Sintra. En la foto, además del patriarca, aparecen su mujer Siu Jin y su hija, Rei Sintra. ¿Tienes cierto parecido con ella, no? Correcto, según los registros, Rei Sintra falleció con tan solo 11 años. La familia estaba tan apenada que cuando me fabricaron quisieron honrar su memoria haciéndome a su imagen y semejanza. ¿Y quién es la persona con la cara quemada? Por su estatura y vestimenta podría ser otra niña de edad similar, pero estoy segura de que la familia no tuvo más descendientes. Quizás sea una amiga de Rei, pero es imposible identificarla a partir de esta imagen. ¿Crees que al hablar con alguien de la familia podría ayudar? Es una buena idea, pero me temo que no queda nadie con vida. El último pariente de la familia Sintra murió en 1983. Vaya. Bueno, pues supongo que me puedo relajar un poco e ir a buscar otras pistas a la cafetería. Hay una cosa que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Por qué la bruja te ha dado esta foto? Bueno, en realidad no me la dio. La utilizo como trapa para que me acercara a ella y atacarme. Conseguí engañarla y hacerme con la foto. No sabemos si puede ser otra trampa, pero a la vez es la mejor pista que tenemos. Brian, tienes que conseguir información sobre la familia Sintra. Tenemos que averiguar quién es la otra niña. ¿Pero cómo? Si acabas de decir que están todos muertos. Los restos de la familia Sintra están guardados en el octavo piso. Dirígete allí e intenta averiguar lo que puedas. Bueno, vale. Bueno, vale. Significa que sí, que lo voy a investigar. Ya sé lo que significa, Brian, pero noto un cambio en tu actitud. Me habías dicho que estuviste en Recursos Humanos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hacías allí? Ah, sí, bueno, estaba ayudando a una amiga, compañera de la colmena. ¿Es tu novia? ¿Eh? No, 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 es mi novia. Se llama Kate, es una compañera que conocí en el lobby cuando entré a trabajar. Hoy es su primer día también. Sé lo que me vas a decir y no, no le he contado nada de que soy un cazador. No se lo he contado a nadie, ¿vale? ¿Vale? ¿A dónde has dicho que tenía que ir ahora? De la familia Sintra. Dirígete al octavo piso y se guardan los restos. ¿Por qué tanta prisa en que encuentre a la bruja? Quiero decir, ya sé que es mi objetivo principal, pero no tengo por qué conseguirlo todo el primer día de trabajo, ¿no? Las probabilidades de éxito son indirectamente proporcionales al tiempo que estés trabajando para la compañía. Cuanto más tarde, más difícil será que tengas éxito. ¿A qué te refieres? Mientras tú buscas a la bruja, es muy probable que ella esté haciendo lo mismo contigo. Si te encuentras sin estar preparado, he ido a la reunión motivacional. Madre mía, ese tipo está mal de la cabeza. La verdad es que no sé ni de qué me sorprendo a estas alturas. Esas reuniones se han planteado para potenciar su productividad y salario emocional dentro de la empresa. Pues que sepas que me ha mandado una tarea, supuestamente tengo que hacer un amigo en el cuarto piso. Entonces le pido que priorice la eliminación de la bruja. Las tareas motivacionales no son obligatorias. No se olvide de para qué le hemos contratado al señor Pasternak. Eh, ¿sí? Antes me llamaste Brian y ahora me has vuelto a llamar al señor Pasternak. Es probable. Perdón el error, por el error, señor Pasternak. No, no, llámame Brian, por favor. Señor Pasternak suena como a mi padre. En las afueras se utiliza siempre el nombre de pila para la gente joven, no el apellido. Error depurado, como desees, Brian. Pues hala. Vámonos. He dicho algo de ir a la cafetería, ¿verdad? Voy a ir a la cafetería a ver porque seguramente me encuentre algo. Y tengo que ir al tercer piso a ver al pavo ese. Que me va a enseñar cosas molonas. No, pues no hay nada. Muy bien. Voy a ir al tercer piso a ver el chico este. Sí, aquí ya estuve merodeando. Míralo. Hola, dosi. Ah, sí, claro. Claro. Ponlo por ahí. ¿Qué? Ah, hola. ¿Qué pasa, tronco? Venía a ver qué hacías por aquí. Estás dando un vuelto por la empresa, ¿no? Pues bienvenido al paraíso de la basura electrónica, colega. Aquí arreglo de todo un poco. Ordenadores, impresoras, teléfonos. También me gusta recolectar componentes para, bueno, modificar cosillas o hacer mis experimentos. Ey, pero esto es un secreto. ¿Trabajas tú solo? ¿No te ayuda a nadie? Sí, bueno, antes éramos más, pero entre esto y lo otro los accidentes laborales están a la orden del día. Ya me entiendes, ¿no? Sí, perfectamente. Una cortina ahí atrás. Tampoco es que tenga mucho curro, la verdad. Por aquí la vasca no distingue un ordenador encendido de uno apagado. Tengo encargos acumulados desde hace años y nadie dice ni mu, así que voy a mi bola. Esta empresa es un caos. No sé cómo puede seguir en pie. Yo tengo una teoría sobre eso que te va a dejar loco. ¿Te la cuento? Claro, dime. Antes de nada, sácate de la cabeza toda esa patochada de la bruja. Ya somos mayorcitos para andar creyendo en cuentos de hadas. Mira, esto es muy sencillo. Esta empresa es una máquina y las piezas que la hacen funcionar son los empleados y todo eso. ¿Me sigues? Más o menos. Por ejemplo, imagínate que la empresa es una impresora que tienes en tu casa y que un día te saca dos hojas juntas. Otro día te imprime mal unos datos. Y al siguiente traga papel. Mezcla los archivos que le mandas a imprimir. Bueno, ya sabes, las típicas movidas de impresora. Ajá. Ah, tú sabes que ese maldito cacharro está flipando. Está averiado o algo. Y llamas a tu colega Dossi para que le eche un ojo y te la arregle. Da booty. Pero Tron, ¿qué pasa si no hay dueño? Si solo existe la impresora. ¿Quién dice que está estropeada? Todas sus piezas están funcionando. Cogen papel, imprimen. Igual funcionan de forma rara, pero funcionan. Y eso es lo que está ocurriendo con esta empresa. Que está averiada, está corrupta, pero a la vez sigue funcionando. ¿Cómo te quedas? Bueno, mientras te recuperas del viaje astral, vamos a ir al Granotrón. Además de ser filósofo y arreglar cacharros, también vendo algunos suministros. ¿Te los enseño? Claro. Vale, es una tienda. Qué huevos. Vendo estas baterías alcalinas de la mejor calidad por 100 talegos cada una. Casi regaladas. Siempre estoy arreglando fotocopiadoras, así que he recolectado unos cuantos tóneres. Te los puedo vender a 150 talegos cada uno. Precio colega, ¿eh? Y por último tengo esta maravilla. Esto es arte y tecnología fusionados en forma de tubos de plástico que iluminan durante horas y horas. Puedes llevarlos en la mano, dejarlos en el suelo y cogerlos luego. ¡Ostras! ¡100! Muy útil es cuando te quedas sin baterías. Cuestan 125 talegos cada uno. Pero como eres nuevo te voy a dar 3 para que los pruebes. ¡Te encantarán! Vale, estas barritas luminosas son como las velas del Conde Lucanor. En el Conde Lucanor puedes ir plantando velas para tener luz. Pero si terminas una habitación y te quieres ir, las puedes ir recogiendo. Y así no te quedas sin vela. Pues muy bien, tengo 3 barritas luminosas. Gracias, me vendrán genial. Ahí dan poca luz en esta empresa. ¿Te das muchos rules por el edificio? Sí, la verdad es que voy de un lado para el otro. ¿Pero te das paseos y rebuscas bien en los cajones de la vasca? Bueno, un poco sí. Sí, Dabuti, pues entonces quizá puedas ayudarme. Digamos que te rapicheo con otras cosillas además de lo que puedes ver aquí. Estoy flipado con una pequeña joyita que quiero arreglar. Y bueno, busco piezas para todo el edificio. Si me consigues alguna de esas piezas te podría dar una buena recompensa. No tengo alguna. ¿Cómo son? Son unos componentes electrónicos chapados en rojo mate. Si metes una de esas piezas podría darte movidas muy guapas. Creo que he cogido una de esas cosas. Echale un vistazo. Dabuti, colega. Tú sí que sabes enrollarte. Como recompensa déjame ver esa linternita que tienes. Si le hago unos cambios por aquí y por allí... Listo. Interna modificada. Ahora tendrás una de luz más grande y mucho más guay. Gracias. Gracias a Tittron. Si encuentras más de esas piezas ya sabes a quién dárselas. ¿Qué son las Dot Matrix? Ah, podré estar hablando durante meses sobre ellas. Por resumir te puedo decir que son impresoras matriciales. Sí, pero... A ver, si me tiras de la lengua... ¿Tú sabes algo de la historia de Sintracorp? No mucho, la verdad. A la gente se lo olvida, pero esta empresa antes de dedicarse a gestionar y especular con datos... Fue una compañía puntera en tecnología durante la década de los 70. En su día la sexta planta estaba llena de proyectos. Su ordenador es multifunción, fotocopiadoras, impresoras, robótica y hasta escanales de memoria. Esta vasca experimentó con todo tipo de movidas. Y aunque dejó registrados un puñado de prototipos, nunca fue a ningún lado. Resumiendo, mi teoría es que la Dot Matrix no es más que un experimento de Sintracorp que salió mal. Las malas lenguas también dicen que su origen se debe a que uno de los científicos que trabajaba en ella... ...se le quedó la mano atrapada entre sus agujas y bueno, el resultado de aquello salta a la vista. ¿Sabes algún truco para evitarlas? Esos bichos no ven un pijo, pero sienten las vibraciones de tu voz y del suelo. No corras, a no ser que no te quede otra alternativa. Y otra cosa, a esos bichos les pirra la tinta. No te olvides de llevar algún tóner contigo. ¿Un tóner? Pero úsalo si las Dot Matrix te atrapan. Así te sueltan y te dejan en paz por un rato. Vale. Ah, vale. Voy a comprar dos de estas. Entonces, si hago así... Equipar. Soltar. Y se queda la luz ahí. ¿Veis, no? Vale. Mirad. No se gasta. Se puede dejar en el suelo, mantén pulsado A. Vale. Si hago así, lo cojo. Y si hago así, lo recojo. Muy bien. ¡Guau! Madre mía, vaya luz. ¿Por aquí qué hay? Más de mil cámaras velan por su seguridad, de verdad. Ese me pegaba. No sé por qué. No sé qué hacía. Vale. Pues tenemos que ir a la 8. Si no recuerdo mal. Muy bien. Pues vamos... Bueno, igual debería guardar. Sería interesante. Vamos a ver aquí qué hay. Ah, vale. Como le gusta. Le gusta tanto fumar como le gusta el queso. Videocruz misterioso. Sigue un gato por el bosque. Eh... Tengo dos cintas VHS. Vamos a verlas... ¿Dónde estaba eso? Vamos a verlas y... ¿Estaba en la librería? Sí, en archivos, ¿verdad? Creo. Vamos a ver... Esas cintas... Y luego venimos aquí. Me acabo de acordar de que había cogido una antes. Así que... Vamos a coger... A verlas, ¿no? La biblioteca no. Eran archivos. Era aquí, era arriba. En los ojos, efectivamente. Vale. El armario ese de siempre... Muy bien. A ver... Tenemos que ver... Sigue un gato por el bosque y rastro de sangre. Venga. Sigue un gato por el bosque. ¿Qué? ¿Qué coño? Cosa más rara. A ver rastro de sangre. ¿Qué? ¡Qué mal rollo de dar estas cintas, de verdad! ¡Joder! ¡Joder con el videoclub misterio! Aquí la chica ya no está. ¡Joder con el videoclub misterio, colega! En fin, vámonos. Al octavo piso, a ver qué podemos hacer por allí. ¿Cuántos papeles tengo? Cinco. Voy a aprovechar y voy a guardar. Antes de irme para arriba. En el bosque creo que van a pasar cosas. Creo que en el bosque van a pasar cosas que no molan. Así que... Vamos a... Vamos a hacer esto. ¿Aquí no hay más? No. Vale. Por aquí puedo entrar. Sí. No. Vale, está fumando. Esa es a la que le gusta el queso. Vamos a ir dejándolo por aquí. Seguiremos en el siguiente capítulo de... Yuppie Psycho. Madre mía, qué ida de olla de juego. Mola muchísimo. Si os está gustando el juego, si os están gustando estos vídeos, dejadme un like muy fuerte para que llegue a más gente. Podéis suscribirse si todavía no lo habéis hecho. Y podéis compartirlo en redes sociales, algo que me ayudaría muchísimo. Os recuerdo que en la descripción tenéis enlaces de todo tipo para apoyarme económicamente, tanto a Patreon como enlaces de afiliado para que vosotros podáis comprar lo que queráis sin que os cueste un duro más, pero a mí me estaréis aportando una pequeña ayudita. Os animo a ponerlos en favoritos, por lo menos el de Amazon, que es el que más se suele utilizar para comprar cosas. Y así no tenéis que andar buscándolo luego. Y todo lo que compréis, entráis desde ahí, pues ya me estaréis ayudando un montón. Poco más tengo que añadir. Pues seguirme en Twitter, seguirme en Twitch, donde hago directos de vez en cuando. En Twitter cuento cosas. No sé, pues por ejemplo me voy a hacer un tatuaje ahora. He subido un pequeño dibujito de cómo más o menos va a ser una pequeña parte del tatuaje. Bueno, cosas así por ejemplo, todo eso lo meto en Twitter. Nada más por mi parte. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Sed buenos. Nos vemos, gente.